Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser súper corto, así que antes de comenzar este video, por favor no olvides de dejar tu hermoso like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada, de compartir con todas las personas y sobre todo de seguirme en mis redes sociales como Instagram, que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto, me preguntes lo que tú quieras saber. Así que comencemos con este video. Y bueno mi gente, este video va a ser súper rápido, pues ahorita acabo, o sea, yo llegué de aquí, ahorita fui a entrenar y llegué y siempre preguntaba, ¿me llegó algo? ¿me llegó algo? Pues nunca me decía, no, no ha llegado nada. Entonces yo dije, voy a revisar mi caja postal, así que revisé y pues tenía algo que me llegó, que es lo primero que recibí de YouTube, voy a mostrar mi, porque acá está la dirección, me llegó esta carta de YouTube, de Google AdSense, y bueno, les voy a explicar un poco qué se trata de esto, porque yo sé que muchos no saben. Como saben, mi canal ya comenzó a monetizarse el año pasado, entonces cada vez que ustedes ven un video mío, sale, ¿no?, alguna propaganda, algún comercial. Entonces yo de eso recibo un porcentaje que es nada, o sea, 0,10 centavos, 20 centavos de dólar, y por las, o sea, por las publicidades que ustedes ven, pero eso me ayuda muchísimo, así que por favor no salten las publicidades. Pero para uno recibir el dinero, entonces tiene que llegarte esta carta, esta carta de aquí, que aquí hay un código, yo no le he abierto, como les digo, acabo de llegar y dije, voy a grabar un video, porque sé que muchas personas tienen curiosidades, otras personas quieren abrir un canal de YouTube, no saben cómo y qué es lo que hay que hacer. Entonces cuando tú monetizas ya tu canal de YouTube por tus videos, pues tienes que, es como que esta carta de aquí, es como que van a identificar que tú vives en el país donde estás residiendo, y como yo estoy viviendo en Brasil, pues esta carta me llega a mí, a mi departamento, y aquí hay un código, así que lo voy a abrir con ustedes. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, ya no les voy a mostrar aquí, aquí te dicen los pasos que hay que seguir, que hay un número, este número tú lo tienes que ingresar a tu cuenta de Google AdSense, que Google AdSense es quien te paga cuando llegas a un monto, ya, cuando cumples 10 dólares en tu cuenta, te dicen, te vamos a mandar una carta a donde tú vives, ¿no? La dirección que tú escribiste. Entonces te llega eso y tú lo vas a ingresar, con esto confirman de que tú eres el dueño del canal, y de que tú vas a recibir estos pagos, ¿no? Yo por ahora todavía no voy a recibir, porque como les digo, se gana 0.20 por publicidad, o no sé cómo es la cosa, hasta ahorita tengo que entenderle. Y para que te pague Google AdSense, tú tienes que hacer 100 dólares mínimos, tener 100 dólares en tu cuenta como mínimo. Si no tienes eso, no te va a hacer el depósito a tu cuenta. Entonces yo todavía aún no tengo, pero con esto ya confirmo, y cuando llegue a los 100 dólares, pues ellos ya me irán a depositar en mi cuenta bancaria, o ya sea por una transferencia, ¿no? Pero eso tienes que verlo muy bien, porque a veces cuando te transfieren en cuenta bancaria, como aquí te pagan en dólar, ya tienen que convertir el dólar en real, y tú pagas al banco, pagas por el IOF, que es un... y acabas casi perdiendo un poco, ¿no? Entonces hay varias maneras también, que inclusive es lo que se encargan de hablar sobre YouTube, pues hacen eso, ¿no? Pero estoy feliz, porque acabo ya de recibir esta carta. ¿Cuánto me tardó? A ver, el primer pedido lo hice en noviembre, no me llegó, entonces dije voy a volver a pedirlo, yo creo que esta es la primera, o no sé, volví a pedirlo el 16 de diciembre, ajá, el 16 de diciembre, y tarda como 3 a 4 semanas, ¿no? Lo que dice, y tienes 4 meses para ingresar este código, o sea, puedes pedir como 3 veces o 4 en Google AdSense, porque a veces no te llega la primera, entonces tú tienes que estar atento a esto, ¿no? En caso de que tú en 4 meses no llegue esta carta, pues tienes que entrar en contacto con Google, para que ellos vean la forma de cómo recibes este PIN, o cómo ellos pueden validar, ¿no? Este, la facturación, porque el caso que tú no valides la facturación, y no sepan ellos que es tu canal, pues ellos obviamente van a dejar de publicar anuncios en tu canal de YouTube. Muchos dicen, no, ah, nos vamos a hacer ricos en YouTube, yo no creo que sean muchos los suscriptores, pero sí que tengas bastantes vistas, ¿no? Porque te pagan por las vistas, y por los anuncios que salen en cada video. Así que, cuento con ustedes para esta ayuda, vean mis videos, compártanlo por favor, dejen su hermoso like, se los pido. Quería compartirles un video, como les dije, corto, para los que tienen curiosidad, y ahora, cuando llegan los 100 dólares, ya me van a hacer mi primer depósito. Si ustedes quieren ver, cómo me depositan y esto, pues déjenlo acá en los comentarios, para que yo suba el video, ¿no? Así que muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.